Sándwich de amor, mezclado con pasión Me vais a comer el ciruelón Que me sabe a guindilla Picantito es una maravilla ¡Suscríbete al canal! A ver Ahí, 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 Eli Coño, ahora A ver, a ver, a ver Colocamos ¿Así puede valer? No, habrá que ponerlo de frente quizás Ahí Ahí está Vale Y bueno, a ver que nos encontramos por aquí Mesa de trabajo Genial, vamos a ver Arma larga Para una segunda arma larga Bueno, por el momento Voy a seguir mejorando Lo que voy a mejorar es la escopeta La velocidad de recarga Me es muy útil Retroceso Capacidad del cargador Hostia, hostia, hostia Esto es imprescindible Velocidad de recarga Más rápida también Cadencia de fuego ¿Puedo disparar más rápido? Pues también Para los cabronazos que vienen corriendo Es bastante útil El arco Velocidad Nah, no me mejora nada El arco Paso del arco Por el momento Y cadencia de fuego Puedo disparar el arma más rápido Tampoco voy a mejorar Y bueno, ¿qué coño? Venga Vamos a meterle el arma larga también Así dejo esto ya finiquitado Ui, ui, ui Ui, ui, ui Velocidad de recarga Mira No puedo No puedo, no puedo, no puedo Y el retroceso Vale, pues mejoramos el retroceso Y creo que ya Poco o nada más puedo hacer Nada, nada más Perfecto, nos vamos Equipo mejorado A ver, disculpadme un segundo Ahí, creo que está mejor Me he subido el volumen de los cascos Uy, ui Pero coño Hijos de puta Que hijos de puta No se lo podéis haber pedido En vez de matar Los cabrones de mierda Y llevan ahí dos cuerpos En la delantera Pero Madre de Dios Me he quedado con vuestras caras Cabrones Es duro, Eli Vamos hasta ese puente A ver si coño me suba el puto volumen Ahora parece que va mejor Vamos a ver Que momento más duro Hemos visto Hemos asistido Mi querida Eli Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale Aquí no tenemos absolutamente nada Dios Oh Hostia Hostia ¿Por qué va apuntando Si no ha visto a nadie? No vendrás para aquí, ¿no? Venga cabrón de mierda Pero Venga ya ¿Has visto a Eli? Vaya hostia Que le he enchufado Bueno Por aquí esto no continúa Extensor tapeado Habitación tapeada Báteres tapeados Todo tapeado Todo está Si en vez de quedarme ahí sentado Escuchando como un membrillo Me hubiera venido hacia aquí Me hubieran ido mejor las cosas Porque he perdido bastante Bastante vida La verdad Y Tengo que hacerme botiquines Voy a mirar ahora mismo A ver si me puedo hacer algún botiquín Porque estoy jodido O sea Va bien 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 Me puedo hacer tres Otro explosivo Y tengo para otro botiquín Por el momento Dagas estoy utilizando Muy pocas Si bien es cierto Que no me he encontrado Con muchos infectados En estas últimas entregas Pero si con muy poquitas dagas Pero bueno Hay lo que se me ha descargado Hay lo que tengo Joder Más cadáveres Ah no Estos son los dos cabronazos estos Nada Pues creo que aquí Poco más que rascar No vamos ¿Por qué coño voy con esto? Así Continuemos hacia adelante Me ponéis en el vídeo anterior Que a partir de Cuando acabé justo O sea Cuando acabó La anterior entrega Venían momentos Increíbles Me está pareciendo Si a mí el juego en sí Al principio O sea Al principio Es brutal Que volveré a resubir Las dos primeras partes Que hice en directo Por algunos errores técnicos Que hubo Los resubiré Cuando acabe Todo el juego Coño Vuestro día de suerte Va a ser hoy Que os vais a ir al hoyo Cabrones de mierda Encima lo que he visto Que le habéis hecho a esa pareja Trampa Cuidado No sé qué has dicho Eli Cuidado con la trampa Uy la hostia Se han quedado encima Mirando hacia mí Cuanto más tenemos Que estar aquí Tocando No lo sé Venga Vamos a ver Cómo van los de la calle Venga Por aquí no creo que pasen Porque sabrán Que está la trampa Sería un suicidio Para ellos mismos Hostia Si hay tres Yo creo que por aquí Estoy avanzando bien Hacia donde tengo que ir realmente Allí hay otro Pero qué coño es esto Mira Vamos a ir al otro lado Eli vamos Vamos a intentar subir Donde estaban esos membrillazos Aunque no sé si Creo que he visto una escalera A ver un momento Un momento No Es un postre No una escalera Ya Lo veo ¡Eh! Agáchate La puta ¡Guau! No me he comido la trampa De milagro Tío Ahí hay otra Ahí está el de rojo Esos cabrones Que estaban hablando Y esta puerta Me imagino que será Lo que nos deje subir Hacia arriba ¿No? Bien Cuidado Cállate Eli Cabrones Cabrones Gua tío Gua tío Gírate mamón El de rojo Ese sí se gira Ahora Ahora Pero ahora no puedo ir hasta allí Me va a cazar Porque se va a dar la vuelta Otra vez para hacer la ronda La está haciendo muy rápido A ver hacia donde va Y bueno Ahora me estoy dando cuenta Que Eli Está armada Así que también Nos va a poder echar Un cable Buah Igual intento una locura A ver A ver A ver que venga este mamón Esos están de espaldas Quizás es el momento De utilizar una daga Si puedo matar a este Ahora viene Vamos Cabrones Ahora se gira Cállate Vas a arder No Ya me están tirando los cortes Los golos Sabía que me iban A ver Manjoden Manjoden no Me joden la vida Estos mamonazos Venga Para tomar por culo Ya va Champú Champú de huevo A ver quien arde Jajajajaja Espero que el resto No se haya alterado Sería una gratisima Noticia para mi Y vaya hostias Que pega esta pistola De cerca O sea ¡Hostia! Esto Y ahora esto No me trabajes la cosquilla Se han alterado todos Me cago en la puta madre Que los va a parir Mamá 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 Hacia arriba Nada que hacer Vale Por aquí no hay nadie Ahí, ahí, ahí Perfecta Ahí estás Genial Nota Ataque de la banda A ver 10 de octubre Acabo de ver a una banda Empapando al capitán Mastros en gasolina Y quemándolo vivo Los muy animales Lo están celebrando Algún capullo se quejó De que era Desperdiciar la gasolina Eran demasiados Todo lo que podía hacer Era escabullirme Pero nunca olvidaré Sus caras Si tengo que hacerlo Acabaré con ellos ¿Quién ha escrito esto? Vale, no veo nadie por aquí Cosa crocante Sándwich de amor Mezclado con pasión Me vais a comer El ciruelón Que me sabe A guindilla Picantito Es una maravilla Espero que no haya trampitas Vais a probar El dolor de una flecha Dolorida Viva el silencio Ni se han enterado Están alertados Eso sí Pero Vais a ir cayendo Como mamonazos Me sabe A pomelo Nena Me encanta Coño A ver Tu turno Tu turno Pistolitas Dame mi flecha Mamon Bueno Estoy enamorado Del arco Lo debo decir Mata sigilosamente Nadie se entera De nada Esta se ha roto Vaya hombre Y el otro mamón No sé dónde ha caído Aquí puede ser Este es el cadáver Sí Pero también se ha roto La flecha Voy a ver Y el palo Que está hecho mierda Hostia la libertad Bueno Veo aquí una escalera Me imagino que será Nuestro camino a seguir A ver si me la marca Sí Me la marca Pero por supuestísimo Vistazo 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 Hay que mirar cada recoveco De hecho el otro día Ya me pusisteis también En comentarios Que se me había olvidado Recoger no sé qué A ver Pues pues Ya lo comentamos una vez Es completamente imposible Estás a la grabación Estás A muchísimas cosas Y no es como estar jugando Tú solo en casa Que estás ahí mirando Recoveco a recoveco Aunque estoy intentando Peinarme muchísimo Ahora que veo ahí Ya hemos peinado la ciudad Peinarme todo lo que puedo Encontrar todas las cosas Que me son posibles Pero o sea No es que para la menor duda De que me voy a dejar cosas Vamos a leer esto Ya hemos peinado la ciudad En busca de supervivientes Había un puñado de soldados Ocultos en el hotel Nos ocupamos de ellos Unos cuantos de nosotros Atacamos su empalizada Por lo que quedaba de ella La mayoría de las máquinas grandes Se jodieron en la pelea No creo que usemos un tanque En un tiempo No se puede salvar tampoco Nada de la artillería pesada Exceptuando El Jumbe No sé que cojones era eso Hemos logrado repararlo Incluso la metralladora montada Del Galebre 50 Esta cosa es impenetrable A ver si alguien se atreve A jodernos ahora Yo Os voy a joder Mamones Bueno yo Y esta maravillosa Compañera que me acompaña De nombre Eli Creo que era el anime Que me ponía que Que Joel estaba viendo Bueno Al principio del juego Ya visteis Lo que ocurrió Con Con la hija de Joel Y que veía a Joel Reflejada en Eli A su propia hija Yo creo O sea Te doy completamente La razón Y de ahí el cariño Está empezando Bueno que ya le tiene A la propia Eli Bueno pues por aquí Parece que está todo listo Creo que No me queda nada Por mirar Quizás la parte De arriba Mmm No me he parado En exceso Donde hemos acabado Con esos mamonazos Ahí arriba No me he detenido En exceso Ya que estaba Más pendiente De bajar Eh Para limpiar Lo que era la zona Porque había alertado A todos los cabrones Que había por aquí abajo Pero Ven aquí Eli Yo creo que más o menos Le podemos dar Un 95% De 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 A ver Vamos Eli Arriba Muy bien Casi hemos llegado Vale Casi hemos llegado Pero me da que Todavía Nos queda aquí Temario Estuve en un sitio Como este En la cuarentena De Boston ¿Qué es esto? Vale Eso es lo que viene En el cómic De la edición especial Escuela preparatoria Militar Sí Un orfanato Vamos ¿Qué habrá pasado Con todos aquellos chicos? Este sitio Lleva mucho tiempo Cerrado Ya no hay muchachos Eso es que O son cazadores Que intentan matarnos O ya están muertos O que se han ido Pero no crees eso Creo en salir De esta ciudad Vamos Eso es Vámonos Yo ya llevo bastante tiempo Que no me despido Los vídeos ¿Otro qué? Parte 2 Lo vi Lo vi Lo vi justo Antes del brote ¿En serio? La destripa Completamente al final Nadie va a ser Destripado Es una estúpida Feli de adolescente ¿Quién te trajo Para verlo? No lo sé Estemos bien atentos ¿Vale? De acuerdo Y como decía Muchos vídeos Sin despedirme Como es debido Porque Juego muy seguido Entonces claro Corto Inicio otra entrega Así presentando el vídeo Pero no como habitualmente Así que en esta ocasión Sí lo voy a hacer Y como siempre Os recuerdo Que podéis visitar Mi canal de Youtube Y suscribiros en él Para poder ver este vídeo Y muchísimos Muchísimos Muchos 700 800 Ya no sé Ni cuántos coños de vídeos hay Una barbaridad En el propio canal Que si os ha gustado el vídeo También me podéis dar un like Favoritos Que lo podéis recomendar Muchísimas gracias Que lo paséis muy bien Nos vemos en una próxima entrega De De las ofas Adiós